Mañana vamos a estar hablando de violencia gineco-obstétrica en el marco de la Cátedra de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Facultad de Ciencias Humanas. Vamos a estar conversando junto con mi compañera Janela Recarte, que es politóloga y policultora, a las seis de la tarde en la universidad. Y bueno, la violencia gineco-obstétrica es la violencia que sufren las mujeres y las personas gestantes durante todo el acceso a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, por parte del personal de salud. Estos episodios o estos hechos de violencia gineco-obstétrica, ¿se denuncian habitualmente? ¿Llegan a tribunales? No, no se denuncian. En realidad actualmente no hay sanciones para este tipo de violencia. Y digamos, hay canales administrativos, se pueden realizar que están administrativos, pero la mayoría de las mujeres y personas gestantes no realizan esas denuncias porque el sistema es bastante re-victimizante, digamos, y generalmente queda en la nada. ¿De qué hablamos cuando decimos violencia obstétrica? Bueno, es muy amplio, digamos, está dentro de la ley 26.485, que habla de las violencias contra las mujeres y de las diversidades. Está dentro de esa ley, o sea que es un tipo de violencia de género. Y bueno, y va desde malos tratos, vulnerar derechos de distinto tipo, en el acceso a la interrupción de un embarazo, en el nacimiento, impedirnos el movimiento de la persona durante todo el proceso de parto. Básicamente la toma de decisiones, la soberanía de las mujeres y las personas gestantes sobre su cuerpo, digamos. ¿Detectan ustedes que este tipo de situaciones se dan tanto en el sistema público como privado en la provincia de La Pampa? Sí, 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 se da en los dos lugares y es algo sistémico y a lo largo de todo el país, digamos, y en el mundo, o sea, es una problemática mundial y está muy, muy invisibilizada, no contamos con estadísticas y bueno, por eso estamos trabajando en pos de que esta temática esté en agenda y que se empiece a conocer, digamos. ¿Y a qué obedecen por ahí estos malos tratos? Y en realidad, o sea, se dan dentro de un sistema, el sistema médico, que es patriarcal, digamos, las formaciones de ese sistema y cómo se ejerce y bueno, y eso es un tipo de violencia más que sufren las mujeres y las diversidades actualmente, digamos.